Sabemos bien que el mundo en el que se escribió la Biblia era un mundo cercano a la agricultura y la ganadería. Un tipo de sociedad mayormente sedentario, pero todavía con ciertos trazos de nomadismo. Se llaman nómadas, por supuesto, aquellas sociedades que no tienen domicilio fijo, sino que más bien buscan sus recursos yendo de un lugar a otro. En general, el pueblo de la Biblia es un pueblo más bien sedentario. Y por supuesto, los que se establecen en un lugar para poder subsistir necesitan de la agricultura y la ganadería. No nos extraña entonces que a lo largo y ancho de la Biblia aparezcan tantas comparaciones tomadas de la agricultura y de los rebaños y de los ganados. Así, por ejemplo, se habla de la semilla, se habla de la viña, de los frutos, se habla también del trigo. Eso en cuanto a la agricultura y en cuanto a los ganados, pues sobre todo las ovejas, los rebaños. La oveja es uno de los animales más útiles en estas circunstancias, porque no sólo se puede ordeñar o se puede comer, sino que con su lana aporta también para el vestido. En el capítulo 23 de Jeremías se encuentra el pasaje que hemos escuchado en la primera lectura de hoy. Y en el capítulo 6 de San Marcos se encuentra el Evangelio. Así que, feliz domingo para todos. Esta vez se trata de ovejas, se trata de los pastores que Dios quiere darle a su pueblo. Es una frase conmovedora, una frase que inspira ese documento tan hermoso de Juan Pablo II que se llama Os daré pastores, pastores davo bovis, es como se dice en latín. Y ese documento de Juan Pablo II, pues recuerda el texto de Jeremías que dice Les voy a dar pastores según mi corazón. Es decir que el cuidado del rebaño es una expresión del amor diligente, providente, delicado, fuerte. Finalmente, finalmente amoroso de Dios. Les daré pastores. Y ese cuidado y esa bondad, esa solicitud y esa diligencia, en nadie las encontramos más claramente visibles si no es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Qué conmovedor ver a este Cristo tan olvidado de sí mismo y tan atento, tan pendiente de lo que pueden estar viviendo los discípulos. No se preocupa Él de su propio cansancio, sino más bien del agotamiento de ellos. Siendo así, y está claro a todos, para todos, que el que más tenía que estar cansado era Él, porque las multitudes lo buscaban fundamentalmente a Él, y porque era Él sobre todo el que tenía que predicar larguísimas horas, y era Él sobre todo el que tenía que enfrentar a los demonios, y era Él sobre todo el que tenía que cumplir lo que dice Isaías, Él cargó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras culpas. Pero aún así, la bondad de este pastor se manifiesta en que no se preocupa de sí mismo, sino que ve ya agotados, no hay que pensar sólo físicamente, sino también emocionalmente, también espiritualmente. Siente abrumado, siente agotados a esos pobres apóstoles, y por eso quiere llevarlos a un lugar tranquilo y apartado. Pero ese cuidado, esa ternura de Cristo para con sus apóstoles, entra en conflicto con otra ternura, con otro cuidado, el cuidado de los más pequeños, el cuidado de los pobres, los que están como ovejas o sin pastor. Y nos dice el evangelista, sintió lástima. ¡Qué hermoso es el corazón de Cristo! Donde este tipo de amores alcanzan a competir, y no se sabe qué es más grande, si el cuidado que tiene con esos apóstoles a quienes quiere formar muy bien, o el cuidado de esa multitud a la que no quiere dejar a un lado. Bendito corazón de Cristo, reflejate en nuestros pastores, transforma nuestras vidas. Sé tú quien toma cuidado de la iglesia. Amén.